La vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, doctora Margarita Cedeño de Fernández, propuso la instalación en el país de un banco de alimentos que sirva como punto de acopio para la distribución de comida entre las familias que viven en pobreza extrema y de esa forma contribuir con la misión de la FAO de erradicar el hambre en el mundo. La vicepresidenta hizo estos señalamientos luego de reunirse en su despacho con el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en República Dominicana, doctor Jero Bach, para desarrollar de manera conjunta proyectos que contribuyan con la erradicación del hambre en todo el país. Miles de familias integradas al programa Progresando con Solidaridad serán beneficiadas con la creación de 281.209 huertos familiares en todo el país. El anuncio lo hizo la doctora Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, luego de firmar un acuerdo con el ministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez, en el que se comprometen a fomentar la producción de alimentos básicos a través de la mejora de la infraestructura rural, capacitación en nutrición, apoyo técnico, distribución de animales menores y financiamiento, entre otros. Esta iniciativa contribuye con la meta del gobierno del presidente Danilo Medina, de reducir la pobreza. En esta semana, la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, se reunió con el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, Mateo Aquino Febrillet, para abordar temas relacionados con el desarrollo de proyectos que beneficiarán a los estudiantes de esta casa de altos estudios. Entre las propuestas arrojadas durante el encuentro están incentivar en la población estudiantil la realización de proyectos como pasantías o tesis, que puedan ser ejecutadas en diferentes comunidades, fomentar la creación de un voluntariado estudiantil para educar a los jóvenes en diferentes temas y estudiar la posibilidad de iniciar un proyecto de bibliotecas universitarias para jóvenes estudiantes que viven en los municipios. Para la implementación de todos estos proyectos, se tiene previsto firmar un acuerdo interinstitucional entre la Vicepresidencia de la República y la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. En un acto presidido por la Vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, y el Ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, se dejan iniciados este viernes los trabajos que transformarán la antigua cárcel de la Romana en una aldea cultural. En su intervención, el Ministro Rodríguez habló sobre la importancia que reviste la construcción de la aldea cultural para la proyección y difusión de las expresiones autóctonas y como fuente de estudio para la población docente que reside en la zona y las comunidades aledañas. La doctora Margarita Cedeño de Fernández y José Antonio Rodríguez acordaron integrar el proyecto Manos Dominicanas a las Aldeas Culturales, que instalará el referido ministerio en diferentes puntos turísticos del país. Los Centros Tecnológicos Comunitarios y los Centros de Capacitación del programa Progresando con Solidaridad impartirán cursos técnicos que respondan a las necesidades del personal de las zonas francas. La medida fue dada a conocer por la Vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, luego de reunirse con la directora del Consejo Nacional de Zonas Francas, Luisa Fernández Durán. Ambas funcionarias acordaron además ejecutar acciones que incidan en la calidad de los servicios del Estado en las zonas francas.